Romantic Style in the World En la monarquía Master Bombo Gangster En Flexil, Nigga y Fusion Para la niña más linda Del planeta entero Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Desde que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Mil mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción Si no te tengo en mi canción No existe melodía Tú me haces falta, baby De noche y de día Sin tu inspiración No existiría esta fuerza Si es que tú me enamoraste Baby, te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Si es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Desde que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Desde que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones Solo he oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero Que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existen melodías Tú me haces falta, baby De noche y de día Sin tu inspiración No existiría esta fuerza Y es que tú eres el lucero Y es que tú eres el lucero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú, que me sueles llenar Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, te quiero Ay, te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, te quiero 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 Ay, como quisiera En este instante Abrazarte Y mil canciones Solo he oído cantarte A tu vida Muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero Que guía mi vida Si no te tengo En mi canción No existen melodías Tú me haces falta Baby, de noche y de día Sin tu inspiración Me existiría Esta buen día Y es que te quiero Oh, baby Te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Oh, baby Te quiero Oh, oh Desde que te he conocido Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte Baby Tú, que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Baby Tú, que me sueles llenar Y es que te he conocido Yo vivo tan feliz Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Ay nena, no sabes cuánto te quiero Mi niña linda, romantic style in the world